La carrera contra la información. El licenciado Gustavo Tranquil, lo decíamos, está en línea a esta hora, el titular de Obras Públicas de la Comuna. Licenciado, buen día. ¿Qué tal? Buen día a Cristian y a todo el equipo y a los oyentes de la radio también. Muy amable para atendernos. Licenciado, gestiones del Intendente Susbiel es la cierre de la pasada semana. ¿Dónde está parado Bahía para, de alguna manera, reactualizar y básicamente reactivar la obra del paso urbano? Bueno, lo bueno de toda la gestión que ha hecho el Intendente, que viene haciendo ya desde que inició el mandato, es que la obra ha sido priorizada dentro de las pocas obras que se van a reiniciar. Y bueno, eso para nosotros es una buena noticia, no solo para Bahía, sino para todas las regiones. El paso urbano es una obra que está en el 44% de ejecución y que, bueno, está dentro de las que se han priorizado para que se reinicien a la mayor brevedad posible. Estimo que eso, en plazo por la magnitud de la obra y por lo que es, digamos, la estructura de vialidad, nosotros estimamos que esto es para fin de año aproximadamente o principios del año que viene. Que se comience a reactivar la obra. Exactamente. Bueno, es una muy buena noticia. Digo, más allá de que todavía queda tal vez un semestre, o un poco menos, pero que ya esté semi-acordado que haya una palabra del Gobierno Nacional. Hay que verlo primero, ¿no? Obviamente porque este Gobierno también un día te dice que sí, otro día te dice que no, pero en principio estarían los avales. Sí, en principio ya se priorizó y eso es un paso adelante y, bueno, ahora esperemos que esa decisión política o por lo menos ese compromiso que se tomó se transforme en hechos, ¿no? Así que, bueno, lo iremos viendo en el transcurso de estos meses y es un tema que Federico lo viene siguiendo no solamente desde ahora que es intendente sino desde su gestión en el puerto también, así que va a seguir encima del tema, sabe la importancia que tiene para Bahía Blanca, así que va a continuar haciendo esa gestión de acá para adelante también. Bueno, es una gran noticia. Otra consulta, licenciado, que usted conoce casi como nadie, la obra, usted era titular del Distrito 19 de Vialidad Nacional y fue en detalle contándonos paso a paso. Cuando se reactive esta obra, que entiendo será, como usted dijo, fin de año, principio del 25, ¿por dónde se debe reiniciar? Bueno, ahí, la obra tiene una de las complejidades más grandes es desarrollar una autopista dentro de un sector urbano porque no hay espacio como para generar volumen de obra. Entonces, lo que estaba planificado era avanzar con las colectoras, piensen que esa obra son 11 kilómetros de autopista urbana y 27 kilómetros de colectora. Bueno, la idea era avanzar con la materialización, es decir, con la construcción de parte de las colectoras para poder volcar el tránsito actual sobre las colectoras y después trabajar en la calzada principal. Porque parte de los sectores por donde hoy se transita, cuando esté terminada la obra, van a ser la calzada principal de la autopista. Por lo tanto, en algún momento hay que sacar el tránsito de la actual calzada para demolerla y poder construir la autopista. Así que, para poder hacer esa maniobra, primero hay sectores que hay que construir colectora para poder desviar el tránsito y así hacer la calzada principal. Así que, imagino que las primeras tareas van a venir por ahí como para darle ya desarrollo a lo que es la autopista en sí. Lo que está construido hasta ahora son los puentes, las vigas, todo lo que es la fundación de la obra y después falta un montaje de vigas sobre el sector de la ruta 3 y la vía Neuquén y un tramo en la intersección de la ruta 35 con la 33 que las vigas ya están en el sector de obra, están acopiadas, falta el izaje, es decir, montarlas sobre los dinteles. El resto ya está materializado, incluso las losas hormigonadas. Así que, lo que resta de trabajo a nivel técnico no es tan complejo como todo lo que se ha avanzado hasta ahora. Por lo tanto, es una obra que debería, una vez que se reinicie, avanzar rápidamente. Y Gustavo, ¿cuánto hace que está parada la obra? ¿Desde fines del año pasado fueron los últimos trabajos? Sí, porque más o menos, no recuerdo el mes con precisión, pero sobre finales del año pasado, de hecho, la empresa sigue en el lugar, hoy no está desarrollando tarea, pero está en el lugar. Así que, sobre finales del año pasado, fue que cesaron por lo menos los trabajos de avance de obra. Después siguieron con algunas tareas de mantenimiento, que hoy, evidentemente, por todos los que circulamos por ahí, no se están llevando a cabo. Así que, esperemos que se retome también esa tarea para poder transitar por lo menos mejor de lo que se hace ahora y, antes de que se retome la obra, se haga ese mantenimiento, que es importante. Hola, Gustavo. La pregunta en torno a eso, sí o sí tiene que ser urgente, porque pasás por ahí, si no dejas un neumático, dejas el auto. La pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de accionar contra la empresa para que arregle eso? Digo, dentro de las charlas que mantuvo el Intendente, ¿habló de esas reparaciones previas al recomienzo de la obra? Sí, incluso lo venimos hablando con autoridades locales que estuvieron, digamos, armando de vialidad el Distrito 19, con quienes hemos hecho en algún momento tareas en conjunto para resolver el tema. Hoy, por supuesto, que la jurisdicción, primero, es de vialidad nacional, no es municipal, y segundo, vialidad lo tiene a través de un contrato con una empresa, así que lo que corresponde es que vialidad le haga una orden de servicio a la empresa y que la empresa responda en consecuencia y mantenga en condiciones de transitabilidad el tramo. Yo creo que con esta decisión de priorizar la obra y ya en vistas de que se retomen los trabajos, la empresa seguramente va a dar respuesta a esas notas y va a hacer el mantenimiento que corresponde. Obviamente que los plazos son importantes. Una vez que se reactive, Gustavo, ¿es difícil hablar de plazos? Hay que ver el nivel de inversión que Nación está dispuesto a poner en la obra mensualmente. Eso va a ser, digamos, lo que va a marcar principalmente los plazos. De acuerdo a la inversión mensual, va a ser el plazo hasta terminar la obra y también, digamos, al acuerdo que haga vialidad con la empresa con respecto a si va a avanzar sobre la totalidad de lo que resta de la obra o si va a hacer algún ajuste en aras de invertir menos dinero. Hay cuestiones que, por ejemplo, estos 27 kilómetros de colectora que hablábamos, que son los que vinculan el autopista con el sector residencial y comercial lindero a la autopista. Bueno, hay que ver si se va a materializar en el 100% o si lo van a achicar para invertir menos dinero. Esos son cuestiones que se van a analizar en los próximos meses. Algunas consultas más, Gustavo. Gustavo Tran, que él habla con nosotros, es el titular de Obras Públicas del municipio de Bahía Blanca. Ruta 33, la postergada Ruta 33. ¿También el Intendente Susbieles pudo profundizar sobre ese tema? Sí, él habló sobre todos los accesos a Bahía Blanca. Ahora, con respecto a eso, todavía no hay novedades. Esa es una obra que está en un 60% de grado de avance y que, digamos, con algunas inversiones no mayores se podrían habilitar algunos tramos que están prácticamente listos, como por ejemplo el kilómetro 11 al kilómetro 17. Hay unos tramos de carpeta solamente que faltan construir y se podría habilitar todo ese sector y desafectar la ruta vieja que está en malas condiciones. Y después se viene hablando con respecto a los desvíos. En el kilómetro 36 hay un desvío que es de tierra y que, bueno, por ahí pasan un promedio de 4.500 vehículos diarios. Por lo tanto, eso amerita un mantenimiento casi permanente. Y, bueno, sabemos que Vialidad ha estado en dos o tres oportunidades en lo que va del año, reparándolo. Pero, bueno, eso necesita, digamos, una presencia casi semanal en el lugar para poder mantenerlo en condiciones. Así que de eso también se conversó. Y, bueno, esperemos que, bueno, ahora con la nueva gestión, digamos, hay designado un nuevo jefe aquí en Bahía Blanca, que, bueno, esos temas se puedan articular y resolver. Bueno, una más, al menos de mi parte. Estuve dialogando con algunos vecinos de Villamitre, de calle Falucho, nos referimos a la peatonal. Creo que, entiendo, no sé si estuviste vos, Gustavo, hubo una reunión entre vecinos y algunas autoridades del municipio, entre ellos la arquitecta Bechi y uno de los ediles concejales de Unión por la Patria, el concejal Arce. Los vecinos lo que proponían, y entiendo que no se miró de mala manera la posibilidad, es que haya una apertura de esa calle, que pase de peatonal a semi-peatonal, como calle Alsina, por ejemplo, y que la orientación de los vehículos sea de calle Garibaldi hacia 14 de Julio para tomar la zona alta de Bahía. ¿Esto es así, Gustavo? ¿Se está analizando esa posibilidad? Yo sé que existió esa reunión a la que vos te referís, yo no participé de la misma, porque a nosotros nos toca más la parte de la obra, no del diseño, no de los desagües, la planificación. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, Cristian, es terminar el contrato que se había iniciado en la gestión anterior de intervención, por una cuestión contractual y legal, principalmente. Es decir, finalizar ese contrato nos permite a nosotros tener una recepción parcial de la obra y poder trabajar en los desagües, que es lo que más nos preocupa hoy, porque le genera problemas a los vecinos, es decir, el anegamiento del agua por el diseño de la puntera de las veredas, en las esquinas, que es donde no están bien dimensionados los caños de desagüe y es lo que genera problemas. Entonces, a nosotros esa obra le queda un 7% para concluirlo, que ya está prácticamente terminado. En estos días vamos a estar recepcionando la obra y eso nos va a dar la posibilidad que nosotros, con el equipo de ingenieros de hidráulica de la provincia y del municipio, podamos intervenir principalmente sobre lo que es Daribaldi para resolver el tema del desagüe. Así que nosotros nos abocamos a la construcción, el diseño lo tiene el área de planificación y son ellos los que interactúan con los vecinos para decidir para adelante cuáles son las intervenciones. Nosotros recepcionamos ya los proyectos y los materializamos. Y tengo la última de mi parte, Gustavo. ¿Cómo vienen las tareas de reencarpetado en la ciudad? Sabemos que es una prioridad para ustedes, que están haciendo los mayores esfuerzos. ¿Cómo viene esa renovación de asfalto en la ciudad? Muy bien. Ese es uno de los frentes de trabajo que tenemos. Esta primera etapa de 33 cuadras ya está en un 82% de avance. Hoy estamos trabajando en la calle Ecuador, entre áreas y las vías. Así que avanza muy bien. Estamos contentos con eso y la idea es, ya tenemos en proyecto otra tanda de reencarpetamiento, por un lado, y por otro lado, estamos con la construcción de nuevas cuadras de pavimento, en ese caso trabajando en el sector de Cerri. Son 48 cuadras que se licitaron y ya están en ejecución. Esto es un convenio que firmó el Intendente Susbieles con el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopovis, y que ya se está ejecutando también. Así que hay distintos frentes de trabajo simultáneos en la ciudad de pavimentación y reencarpetamiento. Gustavo, ¿hay fecha para el comienzo con las modificaciones para las bicisendas y todas esas cuestiones del tránsito? El Intendente le encargó a la UTN una tarea de relevamiento y definición de todo lo que es la circulación de la ciudad, tanto de las calles y avenidas como de las bicisendas, para poder darle, digamos, un tratamiento integral al tema, resolver varias cuestiones de transitabilidad. Primero, la conectividad a los distintos sectores de la ciudad. Esto implica un estudio de las vías principales y secundarias para poder resolver el tema lomos de burro y tema ubicación en las bicisendas. Entonces, esa tarea la están llevando a cabo. Una vez que la terminen, vamos a tener las indicaciones necesarias con respecto a qué bicisenda se va a mantener, cuál se va a relocalizar. Y lo mismo, la disposición de los lomos de burro, que sabemos que genera, en algunos sectores, digamos, genera bastante malestar. Así que, bueno, fruto de este estudio que va a ser integral y de toda la ciudad y que ya se está llevando a cabo, nosotros nos vamos a efectuar las correcciones que ellos nos indiquen. Licenciado, tenemos tres consultas. Nos permite, por favor, breves, por cierto. Buen día. ¿Qué pasa con las vías de Grunbein? Es un desastre, dice Miguel. ¿Se está trabajando o se va a procurar trabajar allí? Sí, ese es un lugar que la complejidad es que es una triple jurisdicción. Es decir, hay un tramo entre la 3, ruta 3, y el paso a nivel, que es de Vialina Nacional.